Hace un par de años, que celebramos el 25 aniversario de la asociación, decidimos dar un diploma como guía de honor a una persona representativa en Segovia. En esa primera ocasión fue a don Antonio Ruiz y esta vez decidimos, por mayoría, dárselo a don Carlos Muñoz de Pablos, porque, como dije antes, es un referente en la historia del arte, es un referente en la ciudad de Segovia y un maestro que nos sigue enseñando. Ahora estamos haciendo un curso de arte sacro cristiano en la UNED, algunos de nosotros, y él imparte algunas de las clases y son una verdadera gozada porque es un artista y es un gran maestro, del que esperamos seguir aprendiendo muchísimo más.